Ponen proa a las costas de la península ibérica. No eran ellos los primeros normandos que llegaban a España. Ya en el año 843 habían intentado el pillaje sobre Gijón de donde fueron rechazados pero lograron desembarcar en la coruña donde les salió al encuentro el rey Ramiro I derrotándoles completamente y quemándoles unas 70 naves. Volvieron a aparecer en el año 859 y después de algunos desembarcos cerca de Lisboa y de Algarve remontaron el río Guadalquivir hasta Sevilla donde saquearon algunas vegas y campiñas andaluzas con la crueldad que les era característica hasta que fueron expulsados. Aquí los vikingos encontraron gentes acostumbradas a combatir y no precisamente en torneos ante las damas. En el siglo X volvieron a aparecer por tierras de Galicia que asolaron por espacio de dos años. El conde Gonzalo Sánchez los sorprendió al regreso de unas de sus correrías cargados de botín y despojos haciendo entre ellos gran número de bajas arrebatándoles muchas naves y quemándolas de más sin faltar una pereciendo en la batalla el mismo jefe vikingo llamado Gunderedo. Para comprender la falta de éxito de los vikingos en España es preciso tener en cuenta que esta era por aquel entonces una tierra disputada constantemente palmo a palmo por dos mundos tan opuestos como el cristiano representado por los héroes de la reconquista descendientes de aquellos que con Don Pelayo se abatieron en Covadonga de una parte y el musulmán de otra. Las mejores avanzadas de los árabes en su época de expansión habían llegado a España creando un rico y floreciente imperio cuyo poder era extraordinario. En cuanto los musulmanes construyeron barcos semejantes a los de los vikingos estos no se atrevieron a nuevas incursiones. Abbal Rahman II tuvo relaciones diplomáticas en la corte normanda y uno de sus embajadores fue el célebre poeta Laia Ben Alakan al-Bakri llamado Algazal por su belleza quien llegó a conquistar la simpatía de la reina Nud y de las damas de su corte. A este poeta Algazal se debe una de las primeras y más bellas descripciones de los funerales de un rey del mar. Ya hemos hablado de la profunda compenetración entre el hombre y el barco en que ha transcurrido la mayor parte de su vida y también de los poderes mágicos que atribuían a la espada otorgándoles a barco y espada nombres propios. Así estos dos elementos juegan importante papel en los funerales de los yarls y de los reyes vikingos. Cuando moría un caudillo normando se le colocaba en su barco con la espada entre las manos sobre su pecho y a sus pies su escudo y su perro pues casi siempre llevaban alguno como mascota. Después si se hallaban en tierra adentro en alguna de sus incursiones fluviales el barco era atado a una peña y cubierto de tierra totalmente. A veces otros piratas trataban de hallar y remover las tumbas en busca de las espadas más notables y de los tesoros que se enterraban con ellos. Si por el contrario se hallaban en la costa o en alta mar el barco era abandonado sobre las olas y entregado a las llamas hasta su total consumción constituyendo un notable espectáculo. Los normandos que no pudieron instalarse en el sur de España ni al norte de África penetraron en el Mediterráneo, se situaron en las bocas del Rodano, extendieron sus correrías por el sur de la martirizada Francia y el Golfo de Génova llegando hasta Pisa que saquearon. Mientras tanto en sus países de origen algunos jefes habían extendido su autoridad convirtiéndose en verdaderos reyes. Así Harold el Rubio de Noruega, Gorus el Viejo de Dinamarca y Eric de Suecia incapaces de soportar la autoridad de un rey muchos vikingos se hicieron a la mar en busca de nuevas tierras donde seguir siendo libres e independientes. De este modo en los siglos VII al IX habían ido colonizando las islas Orcadas, Shetian, Ébridas y Feroe. Dirigiéndose a estas últimas en el año 861 Nador, pirata vikingo, fue sorprendido por una tempestad y arrastrado más de 900 kilómetros a la deriva hacia el este y descubrió las costas de Islandia, tierra de hielo, rocas y volcanes en la que jamás el ser humano había puesto el pie. Islandia fue colonizada por Gardar, Floki, Ingolfo y otros piratas fugitivos del poder real, los cuales fundaron en la isla una república libre que fue durante cuatro siglos el refugio de todos los vikingos descontentos del rey o perseguidos por sus cruentas hazañas. Ayer renació con más pureza la institución del Timpo Asamblea. Durante muchos años los reyes de Noruega desde Arald Arfager, el de los bellos cabellos trataron de anexionarse Irlanda por la fuerza o por la intriga, pero no lo consiguieron hasta el 1264 con el rey Magno IV. Uno de aquellos refugiados se llamaba Eric y lo apodaron el rojo por el color de su pelo. A causa de un homicidio Eric fue desterrado de la isla y como no podía volver a Escandinavia, se dirigió más al oeste y descubrió Groenlandia, donde conoció por primera vez a los esquimales que ya habitaban la isla y de los que aprendió a subsistir en la terrible soledad helada. Tres años después Eric trajo a Groenlandia varias familias de colonos en una expedición de 35 naves. Un islandés llamado Beharne fue llevado con su nave a las costas de Groenlandia, donde refirió a Eric haber divisado entre la tempestad un país más fértil al sudoeste. Eric equipó una nave mandada por su hijo Leif Erikson, el cual descubrió las costas de Terranova, Markland, Nueva Escocia, y Vinland, o sea país del vino, porque halló en él vides silvestres. Leif Erikson dejó a algunos colonos en las tierras recién descubiertas y regresó a Groenlandia, desde donde su padre Eric envió una expedición a Vinland y fundó una colonia que en un principio mantuvo relaciones amistosas con los indígenas de rostros cobrizos, pero más tarde, debido probablemente al maltrato que recibieran de los vikingos, los nativos se alzaron en armas contra ellos y aniquilaron a los que no pudieron escapar en sus ligeros barcos. La última expedición, bajo el mando de Thorfinn Karseni, penetró por el río San Lorenzo en las regiones que más tarde sería Nueva York y Nueva Jersey, perdiéndose nuevamente toda noticia de ellos. Hablemos ahora del tercer grupo de normandos o vikingos, el procedente de Suecia. Estos vikingos llamados varegos, tenían su capital en los alrededores de la antigua Utsala, y así como noruegos y daneses se desparramaron por el occidente, ellos lo hicieron hacia oriente, apoderándose primero del país de los fineses y eslabones que le habían llamado para que les ayudasen en sus guerras con sus vecinos. Fue Rurik, el primero con sus hermanos Siniach y Trubor, quien dominó a sus antiguos aliados, y después, habiendo hallado el camino por el Volkov y Dnieper hasta el Mar Negro, descendió por ellos hasta Constantinopla, sembrando la ruta de fuertes Ogorods, que poco a poco se fueron convirtiendo en plazas comerciales y ciudades desde las que dominaron a los eslavos, cazaros y pechenegos. Así nacieron las ciudades de Noviborod, Smolensk, Liubetsk, Kiev y otras. Rurik gobernó como príncipe, primero en Novgorod, y después trasladó su corte a Kiev. El nombre de varegos se transformó en el de rusos y sus sucesores gobernaron tomando el título de zares, traducción eslava de Césares. Rusia había nacido. Pero antes, los vikingos habían descendido hasta Constantinopla, a la que llegaron a amenazar son su poderosa escuadra. El emperador o basileo, bizantino, soberano de la cultura más refinada de la Edad Media, cuya corte buñía de sabios, artistas, geógrafos y sacerdotes, no vio mejor modo de librarse de ellos que confiándole su propia custodia personal, por lo que la guardia imperial se reclutaba entre los rudos vikingos. Y el acuerdo fue bueno, pues ni una sola vez se revelaron, ni surgió la más leve falta contra la más estricta lealtad. Y es que dentro de sus bárbaras costumbres, los vikingos contaban con excelentes virtudes, que perduraron y aún perduran en aquellos pueblos donde se mezclaron con los indígenas. Por otra parte, siendo Bizancio la capital de la cultura en aquella época, muchos vikingos regresaron al norte convertidos en la fe cristiana, siendo los primeros portavoces de la Buena Nueva en las estecas, en los bosques y en las heladas bahías del norte. La realización más perdurable y más fecunda de los vikingos en Occidente fue sin lugar a dudas la creación del ducado de Normandía. Rolto, era hijo de Ragualdo, poderoso caudillo del norte de Noruega. Desde muy joven se distinguió por su fuerza y corpulencia, y por sus audates actos de piratería. Habiendo saqueado Wiggen, cerca de Trondheim, fue desterrado por el team. Pirateó en Inglaterra y se trasladó a la isla de Walcheren y después a Frisia, donde derrotó a los contes Bainbaut y Nant, obligándoles a pagar fuertes tributos. Remontando el Sena, entró en Rouen, cuyos habitantes se rindieron sin lucha y se instaló en la ciudad. Venció al conde de Orleans en la batalla de Ponde y Archo y en una segunda batalla en la que pereció el duque, saqueó en Austria y raptó a la hija del conde Berengario. Volvió a Inglaterra como aliado de Alfredo el Grande y regresó a Francia, apoderándose de Nantes, Ángels, Tours y otras poblaciones. Cansados de sus desmanes, uniéronse varios señores y consiguieron hacerle retroceder hasta a Rouen. En el año 911, Carlos el Simple, rey de Francia, pactó con Rollón el Tratado de Saint-Claire-Surette, dándole como esposa a su hija Gisela, con las provincias de Rouen, Caen y Hebreux como dote, imponiendo a Rollón la condición de hacerse cristiano, lo que hizo, siendo bautizado con el nombre de Roberto. Prestó juramento de vasallaje, fue hábil gobernante, buen legislador, obligó a los normandos a fijar su residencia y a llevar una vida pacífica, estableciendo un régimen de rigurosa justicia en el país que se le había otorgado, que desde entonces se llamó Normandía y fue siempre fiel al rey de Francia. Cuéntase que era tanto su orgullo que al concluir el tratado se negaba a besar el pie del rey como era la costumbre. Como insistieron los compañeros del rey, Rollón se volvió a uno de sus guerreros y le ordenó que besara el pie del rey en su nombre. El vikingo cogió el pie del rey y se lo llevó a los labios sin inclinarse, con lo que Carlos cayó de espaldas entre risas de la muchedumbre. La cristianización de los pueblos nórdicos había comenzado. San Auscario, arzobispo de Dremah, convirtió al rey Olaf de Utsala. Olaf Trigberson, que tenía su capital en Trondheim, después de una vida azarosa en la que reconquistó el trono de sus antepasados a Araldel del Diente Azul, pirateó, arrasando las costas de Bretaña y Francia. Llegó un día a una de las islas Estilly, allí vio a un anciano que habitaba en el bosque, orando, haciendo penitencia y alabando a Cristo. Asombrado, porque era el primer cristiano que veía, Olaf le escuchó y se hizo bautizar por él. De regreso a Noruega hizo convertirse a todos sus súbditos y quiso convertir también a la reina de Suecia, Sigrid la Altiva. Esta, enfurecida se alió con el rey de Dinamarca y uniendo sus dos escuadras atacaron a la flota de Trigberson, junto a la isla Rungen. Los noruegos lucharon con ardor pero eran inferiores en número. Cuando Olaf vio su armado navío, Gran Serpiente, en manos de sus enemigos se arrojó al agua, desapareciendo para siempre en el mar. Su sucesor fue Olaf el Santo. Los sucesores de Rollón, convertidos en duques de Normandía, no eran ya verdaderos vikingos, pues habían dejado de ser piratas, pero el espíritu guerrero seguía latiendo en ellos impetuosamente. En 1015, a raíz de unos choques de peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, con los árabes que dominaban Sicilia, imponiendo su dominio en el Mediterráneo, aventureros normandos agrupados bajo el mando de Tancredo, señor de Auteville, acudieron a luchar en el sur de Italia contra los musulmanes arrebatándole Sicilia y apoderándose del sur de Italia hasta Nápoles, donde formaron el reino de las dos Sicilias, obra principalmente de Roberto Giscardo, tan celebrado en la historia como su mismo señor Guillermo el Conquistador. Guillermo, duque de Normandía, uno de los descendientes de Rollón, supo aprovechar la muerte de Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra para conquistar el país, como años antes lo había conquistado Canuto el Grande, venciendo al pretendiente al trono, Haroldo, en la batalla de Ashting, que aseguró el trono de Inglaterra para Guillermo y sus sucesores. Piratas e invasores al principio, los normandos se convirtieron en uno de los factores constructores de la nueva Europa, integrando el inmenso imperio comercial normando que comprendía desde Groenlandia al Volga y cuyo centro de contacto era la isla Godland en medio del Báltico. Allí se vendieron probablemente los despojos de las iglesias y monasterios saqueados en occidente por daneses y noruegos antes de que estos cambiasen sus naves de combate por otras comerciales. Una vez cristianizados, los normandos se convirtieron en misioneros de la nueva fe y de la civilización occidental que habían adoptado. Su espíritu no desaparece y constituye el soplo animador de la sociedad europea medieval, la cual hereda de los normandos su valor y su combatividad, su genio para el gobierno y su respeto a la ley. Y así, en la gran empresa conjunta del Occidente europeo, las cruzadas se les ve en vanguardia, formando parte indisoluble del concierto cristiano convertidos en paladines de la cristiandad, la cual, apenas dos siglos antes, había rezado, del terror normando, líbranos señor.